¡Ey! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de la KingDiGamer y os traigo un nuevo gameplay de jugando a RuneStoneKeeper Ya sabéis que es un juego que me gusta mucho y que de vez en cuando subo algún gameplay Y llevaba ya semanas sin subir ninguno Y dije, bueno, pues me apetece jugar, oye, me apetece jugar a este juego Es un juego que para mí es uno de los mejores juegos que podríais tener en el móvil Es un juego casual, por supuesto Y un juego roguelite donde el sistema de progreso me encanta Es a través de monedas como en el Rogue Legacy Con sus mejoras, sus habilidades, sus héroes Sus situaciones de rol donde tienes que tomar ciertas decisiones Con su equipamiento, sus objetos, tiene de todo Y donde se siente muy bien que cuando tú fallas es por un error tuyo, ¿vale? Es por una mala decisión o es por avaricia Me gustan los juegos donde la culpa la tienes tú Y no es la injusticia del juego Aunque ya veremos que más adelante, a partir de cierto nivel de la mazmorra Pues se complica muchísimo Y hay que ir, bueno, pues a haber tenido un poquito de suerte antes, ¿no? Como en todos los roguelites Pero bueno, vamos a ver qué tal será la partida Podemos, además, podemos elegir la clase a medida que avancemos en el juego Y esto es difícil de hacer Y ahora os explicaré por qué Realmente es difícil de hacer Por eso, lo que los MMORPG al comienzo del juego Puedas elegir una clase No es casualidad, ¿vale? No es algo que hayan puesto porque sí No, es porque realmente facilita mucho las cosas A la hora de meter escalas de valores A la hora de meter, bueno, por cierto, las fórmulas Pero en este caso es un juego muy sencillo A ver, solo hay tres, digamos, cuatro variables Fuerza, el daño físico o básico Dependiendo de lo que estés usando La defensa, la vida, el maná Y estos eran los puntos de alma No hay mucho más Pero bueno, todos los objetos están muy bien pensados Todos los objetos activos y pasivos y demás Y es un juego que me encanta No voy a explicarlo, voy a dejar un enlace A la lista de reproducción de Runestone Keeper Donde están todos los gameplays anteriores Y sin más voy a jugar, ¿vale? Que me apetece jugar No sé si jugar ya en modo pesadilla Yo creo que voy a jugar en modo pesadilla Para desbloquear el personaje Porque en modo normal ya me parece difícil, ¿vale? Ahí a partir de cierto nivel es muy complicado Pero vamos a jugar en modo pesadilla Vale Pues vamos desbloqueando casillas Por cada casilla conseguimos un punto de alma Primero bajará la defensa Y una vez que baje la defensa que tengamos Empezará a bajar la vida Y aquí es muy importante aguantar, ¿eh? Vale, vamos a recibir siete de daño Y no fallamos, claro Hemos fallado Perfecto Nos ha quitado catorce, ¿no? Todo se puede calcular muy fácilmente Vamos a ver Este personaje Bomba maldita Detona tras tres turnos Causa el doble del daño de ataque presente Vale, pues Tiene doce de vida Lo podemos matar O podemos hacer que nos inflija menos daño Que es lo que vamos a hacer ahora Realmente no ha servido de mucho Porque depende del número de casillas Que estén desbloqueadas, ¿vale? Esa habilidad Eso me gusta mucho La verdad Vamos a ver si podemos matarlo de un golpe Fallamos muchísimo, ¿eh? Wow Hay más objetos Vamos a ver Esto no lo podemos usar Porque nos faltará destreza Nos falta un puntito en destreza Esto depende del personaje Estas son las cuatro cualidades Atributos Fuerza, destreza, inteligencia y vitalidad Nos falta un puntito Pero los guantes Nos da más 3% de crítico Y más 3% de vida Al eliminar los enemigos Esto es buenísimo, ¿eh? Hombre, todo dependerá Ya está equipado Pero todo dependerá de De cómo vayamos, ¿no? Vale Pues vamos a continuar Esta hay que matarla Porque cura a los enemigos Duplica la vida de los demás Cogemos un puñal Hay muchos más objetos Aquí en este modo Vamos a pasar de este enemigo Vamos a limpiar Un corazón Vale Una trampa Pues no No hemos tenido suerte Vale Ahí tenemos otro enemigo Que mal En modo pesadilla Es bastante complicado Es la primera vez Que juego en modo pesadilla Necesitamos una llave Además Vale, pues hemos muerto ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! No podemos jugar en modo pesadilla todavía Tenemos que Tenemos que mejorar Ciertas habilidades todavía Aquí no puedo comprar nada Necesito mucho dinero Tenemos que mejorar Por ejemplo Reduce el consumo De puntos de alma Eso está muy bien Y completar Por ejemplo Esta, ¿no? Y vamos a intentar llegar A tener más mejoras Y luego ya jugaremos El modo pesadilla Porque es muy difícil ¡Ey! Una máscara Esta No sé lo que hace Vamos a ver Desactivará Las habilidades De las criaturas Precio 54 almas Vale Requerirá muchas almas 54 son muchas Porque el máximo Son 60 Vamos a aumentar La vida máxima Vale ¿Esto qué hacía? Despeja otra balbosa Al portarlo Vale Voy a portarlo He mezclado Porta con eliminar Al eliminarlo Te proporciona Vaná Vale Perfecto Tiene 13 puntos Contando los 3 de defensa Son 2 golpes Nos llevamos 3 de daño Si no fallamos 6 de daño Perfecto Un puñal de bloqueo Tiene buena pinta ¡Ey! Este artilugio No sé qué hace Transforma una criatura No elite En monedas equivalentes A sus puntos De vida Vale Siempre que no sea No elite ¿Vale? Una criatura normal Si es elite No funciona Atacamos Perfecto Una porra Y 3 de oro No está mal Hay muchos cofres Las trampas Vale Esto es lo que Cuando Otro monstruo Recibe Por 2 de daño En su nombre Vamos a esperar A que aparezca Otro monstruo Hacemos así Y atacamos a este Perfecto Vale ¡Wow! Una runa Pues tenemos mucha suerte Vamos despejando Por aquí Vamos a usar La ballesta Perfecto Ahí tenemos El final del nivel Vamos a atacar A este Otro cofre Ha aumentado El drop De los objetos Porque es increíble Oh y esto Es una lápida Si Esto es de mi último Viaje Como Morí ¿Lo he dicho bien? Bueno como Morí aquí En la En la primer nivel De modo pesadilla Pero no sabía Que aunque jugaras En el modo pesadilla Pues podías recuperar Los objetos Eso está muy bien Y vamos a intentar A ver si avanzamos Poco a poco Vale Vamos a atacar A este enemigo Otra vez Que tenemos Mucho maná Perfecto Y fallamos Que mala suerte Vale Aquí hay un enemigo Lo matamos Con la ballesta Perfecto De un golpe Ya tiene que quedar menos Vale Pues este es el único Enemigo que queda Usamos maná Otra vez Perfecto No sé por qué Fallamos tanto Porque realmente No habremos de fallar Y conseguimos Bastante dinero 11 de oro Más 2 y 8 No está mal Ah bueno Podemos Es verdad Tenemos que elegir Uno de ellos Voy a por el dinero No me acordaba Que tenía que elegir Uno de ellos Es la recompensa Por despejar La mazmorra Vamos a ir rápido Corazón Aumentamos la vida máxima Siempre cogerlo Porque si no Es importante Aumentar la vida máxima Vale Esta es la momia Perfecto Esto que hacía Desvelaba La ubicación De salida ¿Verdad? Si Esto hacía Que silenciaba Las criaturas Y esto es lo De transformar La vida En monedas Miradito Tenemos la salida Pero vamos a Eh He fallado Este es el silenciador Este hace que no pueda Usar yo habilidades Ese enemigo Si eres mago Pues te fastidia Muchísimo Estamos fallando Porque Fijaros que Tiene una probabilidad De esquivar De un 16% Y además Resultará la evasión Por un 1% De baldosa despejada Entonces Vamos a ir despejando Y se va reduciendo La evasión Que tiene el enemigo ¿Veis? Ya solo tiene un 8% Voy a atacar Primero al Fantasmita Perfecto He subido de nivel Puedo elegir Una de las Características Voy a elegir La fuerza Que aumenta El daño físico Pero vamos a elegir La destreza A ver Ya puedo usar esto Y el arco estrecho No penséis que es mala idea Además atravesará La enemiga Vamos a usar el arco Casi nunca voy con arco Vamos a esperar A ver si hay otro enemigo Mirad Cuidado Sana a otros monstruos Según la cantidad Del ataque Responderá al ataque Si hay otros monstruos En pantalla Entonces Lo que voy a hacer Es esto Esperar a que lo cure Ataco a este Y voy dejando Que lo cure 32 monedas Que me voy a llevar ¿Veis? Y además Puedo conseguir Más monedas Todavía Fijaros 139 En esta jugada Quizás hubiera Sacado más provecho Si hubiera descubierto A la sanadora Antes Y hubiese dejado Pasar más turnos Ese es el combo Ese es un combo Muy bueno Una muy buena Sinergia Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos una tienda Perfecto Vamos a ver si hay algo Que podamos comprar Que nos venga bien Golpe crítico Golpe crítico 8% de golpe crítico Ufff Carísimo Carísimo todo Pero voy a guardar el dinero Prefiero la mejora La garra que hace Paraliza una criatura Y desvela Las baldosas Alrededor Este me gusta más Me gusta más Que lo de la ubicación De salida Esto es de Runas Pero no hemos adorado A ningún dios Podemos acabar Con esta criatura Vamos a ver Por aquí Mira ahí tenemos Una sanadora Pero ya nos conviene Matarla Porque ya no tenemos Lo de antes Perfecto Aumentamos siempre Que podamos En la vida máxima Adorar con Runas Más 10 De vida máxima Más 20 Más 30 Vamos a ver Pues vamos a elegir Una de oro Sí, porque sí Porque estoy grabando Y me apetece Intentar llegar Lo más lejos posible También Fijaros Este Es que este enemigo Desvela ¿Veis? El explorador Despeja otra baldosa Cualquiera ¿Vale? Al tú atacarle Despeja una baldosa Y puede ser Que en este caso Había otro enemigo Bueno Podemos Este es el de Fotof No, este es el de Hacer doble daño Podemos intentar Acabar con él Vamos a esperar Un poquito Por si hay más enemigos Este es un cubo No, esto no No tiene sentido De momento Este es el de La fotofobia Entonces vamos a Atacar a este Que hará el doble De daño al resto Vale Ya muere Como veis Atraviesa la armadura Atacar a distancia Perfecto Podemos elegir Entre vida máxima O dinero Vamos a elegir Dinero Perfecto Además Me han dado ya La recompensa Y todo Y lo del Teletransporte O la bomba La bomba que hacía Potencia la precisión Del siguiente golpe Drásticamente Pues yo prefiero La bomba Vale Pues vamos Al tercer nivel Uff Con las bombas Vale Esto es el de Truque dañino Vamos a esperar Un poco Vamos a ir despejando Guau Pues nada Hacemos este Y truque dañino Perfecto De hecho creo que Debería de matarlo Como sea Y de hecho Lo vamos a hacer Este lo podemos Matar así Este podemos Golpearle una vez Guau Hemos subido De nivel Vamos a potenciar La destreza Y Cogemos Las botas De cuero Por supuesto Y aquí Acabamos Con este Una llave Ya tenemos La llave Para pasar Al siguiente nivel Nos curamos 102 de vida Es una barbaridad Voy muy bien Ahora mismo Oh oh Vamos a ver Si podemos Con él Mucha vida Vamos a ver Vamos a esperar Un poco Vamos a Paralizarlo Ah vale Entonces si no lo matas Vale vale Que estúpido Pensaba que si Pero no Perfecto Mira un cinturón Nos va a venir Muy bien Y a lo mejor Nos quedamos Sin No No lo matas La cruz Mira Dos de fotofobia Y todo Ya mueren Fácilmente Perfecto Podemos abrirlo Pero como veis No nos da Ah mira Aquí hay otro enemigo No nos da La recompensa Ahora La recompensa De la mazmorra Es importante Saberlo Vale Vamos a ver Que aquí hay algo A ver si hay algo útil No 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 Vale Pues vamos a continuar Esto que es El dios El dios de las rocas De todos los dioses Es el más distinguido La vida inicial Son más diez De máximo vida Más uno Y más uno Al recoger un corazón Vamos a adorar Y esto Lo que hace es que destruye El escudo de tres En monstruos visibles Vamos a ver Ah mira Podemos aprender Alguna habilidad Pero no podemos Porque no tenemos Inteligencia suficiente Fuego eterno Causa a los monstruos Visibles Quemaduras Que infligen Un daño Del treinta No De treinta por ciento De vida Durante tres turnos O sea Le quitamos Un noventa por ciento De vida Puede ser Es una burrada Eh Lanza una bola de fuego Hacia el monstruo Causando un daño De cincuenta por ciento De su ataque Del ataque que tengamos Y Absorbe el daño afligido Y lo transforma En vida Durante dos Turnos Este está muy bien Sangre vital Está muy bien Porque te puedes curar Y esto es lo que hacía Era convertir Los corazones En oro Lo que no hace La cruz Esta cruz Evadirá la muerte Durante los próximos Tres turnos Y además Es muy barata Hay que intentar Llevar la cruz Con nosotros Siempre Qué chungo Eh Buah Nos ha silenciado Vamos a quitar esto Vale Vale Guardar todo Y esto Como iba Reduce momentáneamente El ataque De la criatura Según el número De baldosas Halladas en pantalla Durante Tres turnos Sí Pues hay que despejar Baldosas Vale Este lo podemos matar De un golpe Perfecto ¿Esto qué es? No No lo vamos a usar ¿Esto qué hacía? Aturde una criatura Entre tres turnos Sí Mira Lo vamos a Coger Y lo vamos a usar Perfecto ¿Veis? Por catorce de almas Nos hemos quitado Una criatura Muy chunga Guau Mira Esto lo que hacía Era quedarse Con el alma ¿No? Qué mal alma Que de otra forma Podría guardarse Todas las almas Que conseguimos Incluso desbloqueando Las baldosas Por si las lleva Este enemigo Y hombre Puede fastidiar Un poco ¿No? A ver Perfecto Por aquí Avanzamos Vale Pues no tenemos Muchos enemigos ¿Eh? Lo que no sé Es por qué Este tiene el doble De ataque Vale Hay que tener cuidado ¿Eh? Vamos a intentar Atacar Atacar a esta criatura Perfecto Hemos subido De nivel Seguimos eligiendo Destreza La cruz Y Vamos ya A despejar Esto Oh 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 Mucho Muy peligroso Esto Vale Vale No Vamos a elegir Una cosa Vamos a coger El mana Que para esto Lo tenemos Vale Podemos elegir Un trastículo O dinero Pero me voy a quedar Con el dinero Y aquí Bueno Tenemos un escudo Guardamos todo Y pasamos Al siguiente nivel Vamos muy bien Dentro de lo que cabe Vamos muy bien Ya estamos en el nivel 6 Esto Daba Congela las criaturas Durante 3 turnos Esto puede estar muy bien Es como un stun de área Vale Lo de paralizar También puede estar muy bien Esto impide Recuperación de mana Vamos a acabar con él Perfecto Tenemos muchos puntos de defensa Como veis A no ser que nos hagan daño mágico Que esa criatura era daño mágico Tenemos 20 puntos de defensa Cosa que está muy bien Esto que era Vale Esto aumenta la suerte Y también Mira Vamos a aumentar Ya que estamos Voy a poner una de oro Sí Vale Esto es Quema Bueno 41 de vida Tiene mucha vida Vamos a usar Fallamos muchísimo Esto que era Vale Esto era salud O algo así raro Vamos a ver si Vale Ya no tenemos defensa Mira Esto es un Esto que era Habría Ahí lo he usado Sin querer Pero bueno Creo que habría Cosas Los dios Os confiere su poder A través de mis manos Resistencia básica 1 Pues vamos a potenciar Vida máxima Más un 20% Pues te potenciamos Golpe crítico asegurado Para enemigos Con menos del 30% Oh Voy súper bien En esta partida Fijaros Cuando brilla así Es porque es un crítico Perfecto Pues lo del golpe crítico Asegurado Es una maravilla Vale Aquí tenemos Una situación De estas Hay un elfo Durmiendo en el suelo Tapado con una colcha Su piel es muy oscura Similar a la del barro del suelo Si no se hubieras movido Ni te habrías percatado Que estaba allí Seguramente sea uno de esos Adictos al maná Con los que ya te has topado En otras ocasiones Voy a lanzar un hechizo Contra él El elfo se despierta Debido a tu hechizo Te das cuenta De que para marcharte Y notas los ojos del elfo Clavados en tu espalda No parece tener riesgo De absorber la energía del maná O de hacerte ningún daño Con una daga muy particular Se defiende del hechizo Pierdes uno el maná Y recibes un artículo aleatorio Que el artículo es Y recibo un artículo aleatorio No sé qué artículo será Vale Podemos atacar aquí Perfecto Wow Crítico Wow Como sale un crítico Genial Podemos aumentar el maná O podemos elegir entre runa Es que esto no me acuerdo que era Este era lo del forjador de runas Juntabas varias runas Pero no te daba una runa Simplemente tenías que juntar Entonces la única que me interesa Es la de aumentar el maná Y la bomba Creo que la voy a dejar Y me voy a llevar el Me voy a llevar Lo de cristal Lo de congelar a los enemigos Puede venir muy bien Pues nada Vamos a continuar Lo que yo decía Y además esta cura Muy peligroso todo Vale Lo que vamos a hacer es Congelamos a los tres Ahí están congelados Atacamos A la curandera Porque este hay que asegurarse Que muera Y ahora atacamos Al de elite Y no imaginaros Empieza esto a aumentar La vida Y es un caos Uy esto que hacía El ataque y la vida De los monstruos visibles Se duplicará Si la criatura Es eliminada Pues vamos a por esta Hemos subido de nivel Menos mal Vamos a seguir aumentando La destreza Oh espíritus de pluma Genial Es que me va a ir muy bien Además 17% de probabilidad De envenenar Durante tres turnos Más tres de vida Al iluminar enemigos Y más 14% De De experiencia Más 14% De golpe crítico Y atravesará 4% de experiencia De la habilidad de monstruos Y atravesará La armadura Del monstruo Esto bueno Esto ya lo sabemos Pero Es amarillo además Wow Increíble Creo que debería de acabar Con la Con esta criatura Perfecto Vamos genial Vamos muy bien Nunca ha ido tan bien En este juego Voy a fallar mucho Voy a esperar un poquito Este es el El doble de daño A otros enemigos Así que ataco a este Perfecto Guantes de De bóveda Genial A ver que hacen Vale Ya me los he equipado Más 4% de crítico Más nueve de armadura Wow Increíble Muy genial Voy muy bien ahora mismo Vale Vamos a ir por aquí Esta hay que acabar con ella Antes de que aparezcan enemigos Un gorro de cuero Me lo voy a poner Vale Vamos a acabar con este Como me salga un crítico Es genial Esto que hacía Intercambio el ataque Y los puntos de vida De un monstruo Esto no está mal De hecho me lo voy a llevar Porque si tiene 8 de ataque Lo intercambias por 8 de vida Y como yo atravieso la armadura Lo matas de un golpe Esto es para matar A un enemigo de un golpe Dependiendo del ataque que tenga Ay no me ha salido Tanto crítico Como yo esperaba Puedo coger vida Pero puedo coger dinero ¿Vale? Voy ahora mismo por dinero Vale Pues genial Aquí hay una pequeña daga Que no sé para qué sirve Eliminar la criatura A distancia A cualquier criatura De inmediato Este tenía una Una pega ¿Verdad? Pues voy a coger Voy a tirar esto Y cojo esto Ah no puedo abrirla Ah si si puedo abrir la puerta Ya estamos en el nivel 8 Ojito Que esto se puede complicar bastante Vale Se escuchan ruidos de combate En algún lugar ¿Crees que pasa algo raro? Puesto que las criaturas De las nieblas No suelen luchar Tras eliminar varias de estas Te adentras en la niebla ¿Y ves a un enano? Manchado de sangre Golpeando la cabeza De una criatura Con su mazo Toda la sala Está salpicada De trozos de cerebro Y sangre Antes de poder decir nada El enano agarra a la criatura Y te la lanza ¿Qué harás? Intentar esquivarla Consigues esquivar El cadáver de la criatura Te consideras muy afortunado Puesto que el poderoso lanzamiento Ha creado un agujero En el muro Uff Para demostrar su respeto Por un combatiente poderoso Como tú Te lanzo unas monedas Manchadas de sangre Como obsequio La sangre seguramente Provenga de las criaturas Que aniquiló En aquella instancia Obtienes 10 monedas Os exijo en el nombre De los dioses Que me digáis Quienes sois Percibes en la voz Del enano Algo que no esperabas Es una mujer Os aconsejo Que abandonéis este lugar Y me dejéis a solas La enana deja de hablar Puede sentir su mirada Apuntándote ¿Qué le dirás? Pues voy a combatir Te mira de arriba abajo Y escupe el suelo Sin dejar de mirarte Se sienta sobre el cadáver De una criatura Y te reta a echar un pulso Piensas que debe de tratarse De una tradición De los ananos Y te sientas Frente a ella Percibes que el brazo Más duro que una piedra Será un duro oponente Aunque pongas todo tu empeño Es imposible moverle el brazo Con un impulso energético La enana te retuerce el brazo Y la estrella Violentamente Gritas de dolor Ella te mira Un momento en los ojos Antes de soltarte Has fracasado Y deberías de alegrarte De salir de la mazmorra Con un brazo herido Pero no roto Vale Pierdo uno de fuerza No está mal Porque ahora yo voy con Yo voy con destreza Entonces no pasa nada A ver qué hace esta Refuerzo sana A otros monstruos Según la cantidad del ataque Responderá al ataque Si no hay monstruos en pantalla Nigromancia reforzada Todos los cadáveres en pantalla Reciben más uno de ataque Uf Hay que acabar con esta Perfecto Vamos avanzando Vamos a atacar A ver qué pasa Tenemos mana Tenemos poquita mana en verdad Pero estamos a puntito De subir de nivel Perfecto Seguimos aumentando destreza Esto que hacía Vale Algunas habilidades O artículos No funcionarán Con los monstruos de élite Es un consejo Sacrificio de alma Este hay que derrotarlo Perfecto Perfecto No me sale tantas veces Crítico Como yo creía A ver La piedra esta ¿Qué hace? Las criaturas visibles Cambian No, no nos interesa Cambiar de lugar No No interesa demasiado Vamos a aumentar La vida máxima Siempre que podamos Aguanta un ataque letal Tampoco es que sea Nada del otro mundo Importante que salga crítico Vamos genial ahora mismo Oh oh Vamos a ver Buf, mucha vida Le ha puesto mucha vida Vamos a quedarnos la varita Y vamos a ver si podemos hacer aquí Algo con esta criatura Pues voy a coger Creo que voy a coger la vida Sí Me interesa más tener vida Y recuperar todo lo que he perdido Esto es lo de aumentar la resistencia Pero me voy a quedar ya sin runas Pues sí, voy a aumentar la resistencia He gastado todas las runas de oro Para esta partida Lo estoy dando todo Va a salir un gameplay largo Pero no sé hasta dónde voy a llegar Vale Vale Recupera vida en función de la mitad De las baldosas visibles Tenía que haberme esperado Antes de darle a la huera Vale, rana maldita Despeja niebla para desvelar un monstruo O sea que explora para desvelar monstruos La vida máxima del héroe se reducirá Dos puntos al ser eliminado Permanente y acumulable Al portamagia Es un nuevo enemigo Vale, es un enemigo normal corriente El problema es que se combina Con este de aquí Entonces vamos a atacar A la tipa Y ahora atacamos a la rana Uff Tormenta de filo Tormenta de filo Es un arma muy buena Lo de la armadura Oye, pues no está mal A ver Atravesará el escudo Devuelve el daño Según la cantidad de su escudo O sea, podemos usar esto Anulamos el escudo Entonces no va a devolvernos daño Las llaves las vamos a dejar No, es que no me acuerdo Que hacía Muestra la ubicación del portador De la llave Bueno, nos puede servir Pero no Genial Ahora usamos el globo ¿Veis? Y ya no nos devuelve ningún ataque Muy fácil Es que no es justo Nada más aparecer Ya cura Es súper injusto Perfecto Subimos de nivel Aumentamos la Esto Y vamos a aguantar un poquito Vale El veneno hace lo suyo Vale Otra nueva situación Hay un hombre en la esquina Que ya ha puesto un delantal Manchado de sangre Parece un cocinero Vale, esto ya lo he leído Pero voy a repetir Percibes que las manchas Tienen bastante tiempo Y ahora son negras Estás seguro de que el hombre Ha pasado mucho tiempo Entre estos muros Y te preguntas Cómo ha podido sobrevivir Observa la presencia de carne Sobre su mesa de trabajo Y el cadáver de alguna criatura De las mazmorras bajo esta Además reparas Que hay una especie de horno En cuyo interior se cocina algo Cuando el hombre advierte Que lo estás mirando Pregunta ¿Os apetece algo de comer? Tengo hígado de enano Filete de ogro Y brocheta de rata En el menú Si deseáis refrescaros Podréis saborear La popular Baba colada El delicioso batido de gusanos O el trago de termitas Os encantará Y... Y bueno Vale Pues le voy a decir Que sí Echamos leña al fuego Y tengo que eliminar A todas las criaturas De la mazmorra Yo creo que sí Que podemos hacerlo Vamos a ver Perfecto Mira aquí tenemos Gastar 20 almas Para usar el dispositivo Sacrifica 20 puntos de alma Para recuperar 2 de maná Un poco estúpido Ahora mismo Aquí tenemos La armadura de todos los monstruos Aumenta un 100% No es que nos afecte mucho Lo que vamos a hacer Es como No, no hay más enemigos Parece, ¿no? Pues vamos a intentar Vale ¿Qué es lo que quieres? Pues vamos a elegir Sopa de sapo maldito Por ejemplo Continuar Nos da más 6 de maná Y más 1 de inteligencia Cosa que no necesitamos Para nada Pero bueno Podemos elegir Entre vida Un artículo O una habilidad Vamos a elegir vida Y vamos a continuar Mira Un corazón Perfecto Uy, estos son lápidas Las lápidas nos dan almas Perfecto Ahí tenemos Una criatura élite Reduce el ataque Y la vida de un monstruo A eliminar a otro monstruo Es miedoso Vale Cuando nosotros acabemos Reduce su ataque y tal Vale Pues aquí vamos a usar La poción Oh, no tenía que haberla usado Vale No tenía que haber usado La poción Porque tenía Demasiada vida Perfecto Oh Vamos a guardarlo Ah, ya no puedo Llevar más cosas Pues habrá que Tirar algo Que no nos sirva Por ejemplo No tenemos botas mejores Esto es un anillo Tiramos esto Y cogemos lo otro Que es amarillo ¿Esto qué hacía? Sí Que nos debele, ¿no? Vale, mira Unas llaves Tampoco es que nos sirva De mucho El tipo de la armadura Este nos va a venir Muy bien ahora Por ejemplo O no Porque tienen mucho ataque Los fantasmitas estos Vamos a dejar Para que el veneno Haga ese efecto A ver ¿Qué hace esta estatua? Vale Se cree que El dios de la devastación Es el padre De todos los dioses Hay más conocimientos Una Una experiencia De 50% Más 5 puntos de alma Cuesta utilizar un elemento Y restaura Un maná Al uso de un elemento Hostia Es verdad No me acordaba Solo podía Bueno, no pasa nada 15% de experiencia Al matar un monstruo No tengo la runa, ¿verdad? No tengo las runas necesarias No pasa nada Pues quizás no No tenía que haber hecho eso, ¿eh? Vale, vale Tenemos aquí Todos los enemigos La rana Vamos a acabar con la rana Por ejemplo Bueno, pues ya estoy Y de vuelta He tenido que cortar La grabación E irme un momento Y vamos a continuar Por donde íbamos Vale Lo tenemos un poco complicado Porque tenemos Muchos enemigos Y bueno Complicado Y no, ¿no? Lo bueno de estos enemigos Que de aquí De los fantasmitas Es que hacen el doble De daño a los demás Pero es que ellos Ya de por sí Hacen mucho daño Hacen 17 de daño Así que vamos a ver Si podemos despejar Algunas baldosas más Mira, tenemos una nueva situación Un segundo El audio Perfecto Mientras te haces Con un botín Escuchas un sonido Detrás del muro Que te recuerda algo Una excavación Sondeas el lugar Y encuentras Una pequeña abertura En el muro Apertura, mejor dicho Te acercas un poco más Para escuchar mejor Pero caes dentro De la apertura El muro era Tan simplemente Una simple ilusión ¿No? Un encantamiento No eres el único allí Hay un enano Encarcelado Y sorprendido Por tu presencia Sabes que se trata De alguien De la nobleza Cuando te percatas Que lleva un anillo dorado No deberíais Estar aquí Forastero No hay No hay de qué preocuparse La muerte solamente Es solo Parte del caos Y el caos Implica un nuevo comienzo ¿Lo comprendéis? ¿Deseáis que haga De este agujero Vuestra tumba? No lo comprendo ¿Qué me estáis tratando De decir? Voy a amenazarle Y no era tu amenaza Cierto Me uniré aquí Igual que vos Ya habéis llegado lejos Por lo que entenderéis Muy pronto Si no tenéis Otro asunto que atender ¿Me dejaríais solo? Tomad El oro ya no me hace falta La próxima vez Obstruiré la apertura Con unas rocas Comienza a hablar Consigo mismo Ya no te presta atención Obtiene 53 monedas Oh Increíble Bueno pues vamos a despejar Todo esto Y ahora vamos a atacar A los fantasmitas Perfecto Vamos a usar el mana Con los fantasmitas Consejo Durante los eventos Subir tus cualidades Te proporcionará Más opciones Pues mira Esto no lo sabía yo Siempre se aprende algo Vamos a otra vez A atacar Subimos de nivel Vamos a subir La destreza Vale Seguimos gastando el mana Porque no nos queda otra ¿Por qué fallo tanto? Vale Es que fallo muchísimo Vale Veneno Más trampas Vamos a intentar Hacerlo aquí Una vez más Perfecto Podemos elegir Una habilidad Equipo O más de semana Voy a elegir Equipo A ver si me tocará Es que si no tengo que comprar Prefiero una habilidad Vamos a ver Mira Podemos utilizar esta habilidad Cuchillo del horror Más 4 de ataque Durante 4 turnos Si se elimina Una criatura Durante los turnos Conseguirás Más 2 de ataque extra Oh Está muy bien Vamos a prenderla Perfecto Aquí ya puede haber Trampas Que no nos conviene Realmente Mira Un gorro de cuero Y vamos Mira Esto es otro cofre Que no he abierto Ah No tengo espacio suficiente Bueno Pues voy a desechar La daga Y me llevo esto Puedo vender cosas ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a vender cosillas Esto lo vendo La tormenta de filo Creo que también la voy a vender El gorro de cuero también El hacha también Uf Esto es Esto vale muchísimo Y el escudo Lo voy a dejar Vale No Lo de profundo sueño Máscara de sangre Elimina aleatoriamente A una criatura herida Esto podría estar bien ¿Vale? Porque no gasta Demasiadas almas Pero bueno Podría estar bien Pero es mucho dinero Mejor prefiero continuar Ya queda poco Ya vamos por el Nivel 11 Esto es una Criatura a distancia Hay que matarlo Cuanto antes Vamos a aumentarnos El ataque Y lo matamos Fallo muchísimo Tengo que usar la cruz Por si fallara el ataque He conseguido algo Que es muy valioso Pero no sé Que necesito Para utilizarlo Ah Necesito Fuerza ¿Vale? Es un arma a distancia Pero necesito Un poco más de fuerza Tendré que aumentarme La fuerza Para poder usarla Tendré que aumentar Dos puntos la fuerza Lo cual es mucho ¿Eh? Pero bueno Está bien Lo que vamos Mal de salud Así que vamos a intentar Vale He restaurado la armadura Cosa que me va a venir Genial Y vamos a intentar Subir de nivel Voy a esperar A que veneno Haga efecto Uf No me gusta nada Claro es que no voy a aumentar No voy a aumentar Lo que estaba pensando Si aumento la vida Es que no puedo hacer nada Uf Resucita con un 50% De vida máxima Durante un turno Tras morir Sana a otros monstruos Según la cantidad Del ataque Uf Miras Acaba de curar A este enemigo Bueno pues yo creo Que aquí se acaba Ya la partida Esto no sé que hace Localiza trampas Voy a usarlo Pero yo creo que He muerto ya Fijaros que pronto Se ha acabado la partida Me da Mucho coraje No tengo ningún artilugio Ni nada Así que Uf No puedo hacer nada 9 de vida Si me saliera un crítico Pues mira He muerto He muerto Bueno no está mal No he conseguido Mucho oro Y es la puntuación Más alta Que he conseguido 2834 No está mal Lo que pasa Que he gastado Muchas runas de oro Y bueno Una pena Vamos a aumentar A veterano Para que me aparezca Un nuevo tipo De mejora Y ahora es conseguir Monedas extras ¿No? Consigue 1, 2, 3, 4, 5 Monedas extras Pero no dice cuándo ¿No? Bueno pues ya compramos Esta mejora Y poco a poco Pues vamos desbloqueando Ahora vamos a conseguir Mucha más experiencia Vamos a subir Antes de nivel 4 puntos de experiencia Por cada monstruo eliminado Y poco a poco Lo vamos consiguiendo Eso es todo Espero que os haya gustado La partida Este gameplay Si os ha gustado Like Si no Dislike Y hasta el próximo episodio Chao